2 a 0 de la media, y ahí está saliendo el Chaparro, al frente el cambio, cambio No lo está soportando, tremendo todo, vaya que se fue todo, este Chaparro Tremenda forma de cerrar la reacción de Acostre, todo graba Bueno, sin operaciones, la presentación que hace el Hacienda del Bosque Y que más, con el cierre de este toro llevado el Chaparro